¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un capítulo más del Let's Play de NieR Automata Y lo hemos dejado justamente por aquí, en el capítulo anterior, que creo que lo llamaré Tratado de Paz Seguimos por aquí, básicamente, y es que después de estar en la fábrica, donde las máquinas algunas se volvieron súper fanáticas y súper psicóticas Literalmente mataban a todas las máquinas que eran pacíficas Ahora parece ser que el campamento de la resistencia parece ser que está siendo atacado por aún más máquinas Esto sigo sin poder abrirlo, cosa que no sé por qué Así que nos toca ir para allá, y echo en falta a Nine Es, la verdad Que en el capítulo anterior nos ayudó hackeando a una máquina y entrando directamente en el sistema eléctrico de la fábrica Y ahora parece ser que es que están atacando a la resistencia No sé qué, hostia, sí que están atacando, sí, porque están viniendo en plan Los han dejado aquí Hostia, tío Au Vale, no, no voy a perder el tiempo Hostia, 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 ¿y este invade? Hostia, puta, el invade, chaval Corre, Tubi Guau, 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 guau ¿Qué dices, qué dices, qué dices? Vaya invade, ¿no? Es que son cada vez más ¿Cómo? No llego, tío No llego ahí ¿Me jodes que tengo que rodear? ¿Qué dices? Tengo toda la pinta de que sí Con lo fácil que era superar esa barrera Dios, es que vaya invade, ¿eh? Hostias What the fuck, tío ¿Qué? ¿Se los están comiendo? ¿Qué coño? Pero si no tienes aparato de hastevo Optimizar el daño Con el pod Au Joder Y aquí me va a mejorar a mí la espada Que os habéis cargado mi campamento Au Dios, se los estaban comiendo, tronco ¿Quién más? Ya, ya, ya Lo sé, lo sé Es que intentaba buscar Dios Anemone Claro, tienen escudos Por eso nos afecta, ¿eh? Esto pará, hombre Vamos Vamos No sé No me esperabais a mí, ¿eh? Cabrones No sé si la música estará muy alta o qué Yo la he puesto al máximo al final Porque es que la banda sonora es para disfrutarla, tío What the fuck Y este bicho Madre mía, tío Madre mía, tío Hostia, 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 hostia Ojo, ojo Ya parás, ya parás, ya parás Me dio Uf, no No, de eso nada, amigo Hostia, puta Son Duros Se acabó Tiene toda la pinta de que sí Han arrasado el campamento entero, tío Eso no suena nada bien Eso no suena nada bien Eso no suena nada bien Me gustaría hablar Pero no parece que esté el herrero Para mejorar esta espadita pequeña que mola un huevo Dame un segundo Puedo poner la espadita pequeña Que parece más rápida En el principal Exacto Parece mucho más rápida Guau, guau, guau Sí, sí, sí Eh Sin duda Vale Era este bicho de mierda ¿Y cómo entro ahí? Si está electrificando el puto agua Vale, ya está Me partire las piernecitas No, no, no No, sal de aquí Cuidado que no es una pelota Cago en su puta madre Muérete ya, bicho Dios Y he subido de nivel, eh Oh, Dios mío Ya era puto ahora Menos mal Nainez Hostia, era él Claro De ahí la invasión Era él Oh, fuf Sí Dios, hay que quitarle esa carcasa, eh Ok Muy bien, muy bien Wow, otra vez Le hemos metido una buena paliza ahí Vamos Vamos Ah, no Vamos Vale ¿Se acabó? ¿Y ahora qué? Hostia puta, tío Esto no va a parar hasta que... Esto no va a parar hasta que matemos a Adam ¿Pascal? Oh, no ¡Pascal! ¡Vámonos! Hay que ayudar... No, tío, no A Pascal sí que no Hombre, que buena gente Vamos Pascal es buena gente, tío No me jodáis, eh Hay que ir a la aldea Hay que ayudarles Coño, para una aldea de máquinas pacíficas que no quieren la guerra Va, 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 va Ya estamos casi Aguantad todo lo que podáis Aguantad todo lo que podáis Ya estamos Hijos de puta ¿Cómo me enfrento a esto? Que no veo Supongo que así No sé cuánta... ¡Bien! Eva Por matar a su hermano Al centro Está en el centro de la ciudad Está enfadado por lo del hermano Es normal, eh Está enfadado porque matamos a su hermano Ahí está Ahí está Ahí está ¿Qué pasa? Muy bien ¡Hijo de puta! ¡He empezado fuerte! ¡No, amigo! Se te acabó la historia hoy No veo nada ¡Au! ¿Cómo subo, tío? ¡Au! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me queda muy poco! ¡Se está curando! ¡Venga ya, tío! ¡No, tío! ¡Que te calles, coño! ¡Exactamente! ¡Si él dice que puede, puede! ¡Coño! ¡Coño! Si él dice que puede ¡Puede! ¡Venga, te queda poquito, Nainez! ¡Vamos! Bien, 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 bien Bien, bien, bien Muy de anime esto, eh Me encanta, tío Dios, se nos ha roto hasta la espada, tío Joder, chaval Tenemos una espada rota ¿Cómo vamos a hacer esto? ¡Au! ¡No, tío, 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 tío! Es que se va, tío Se aleja Solo me queda pegarle con el podio Y ya está Pero a ver si así acelero un poco ¡Uh! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vale ¡Au! Joder, Nainez Ya podría hacer disparar Su puñetero pod también Madre mía Enfadado está un rato Eso sí Resisto, eh Puedo resistir Me puedo curar Muchas veces Este a mí no me revienta No pasa absolutamente nada Me puedo curar todas las veces Que me salga del cimborrio Muerte de una puta vez Ya no es funcional Sí, pero está reventado ¿Quién? ¿Qué le pasa a 9S? ¡No! ¡Lo hackeó! ¡No puede ser! ¡Venga ya, tío! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Nunca, tío! ¡Nunca, tío! ¡No! Joder Joder No Siempre termina así. ¿Qué? Tiene toda la pinta. 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 Tiene toda la pinta.